¿Qué tal? Muy buenas noches. Permítanme presentarme. Mi nombre es Francisco Juárez Cruz, soy licenciado en Administración Pública y actualmente estoy impartiendo aquí la materia con ustedes de Historia de México 1. El día de hoy abordaremos el tema de lo que es el poblamiento en América y las sociedades del México antiguo. El primer tema que es el poblamiento de América viene en el bloque número uno de su libro. Me gustaría primeramente dando una pequeña introducción sobre lo que fue el poblamiento en América. Dice, a lo largo del tiempo se han postulado diversas teorías sobre el poblamiento de América, siendo la más aceptada la del paso del hombre desde Asia a través del estrecho de Bering en Alaska. Esto debido a que los grupos humanos eran principalmente nómadas y cazadores de grandes piezas. Dichos grupos estaban formados por varias familias que de igual manera caminaban en pos de rebaños. Al atravesar el estrecho de Bering, los grupos humanos comenzaron a dispersarse hacia el sur, comenzando la gradual ocupación del continente americano, la cual duró cerca de 18 mil años desde la llegada a Alaska hasta alcanzar la punta extrema del sur del continente. Durante esta lenta expansión las características hereditarias fueron sufriendo transformaciones de acuerdo a los lugares en los que fueron asentándose. Bueno, como mencionamos en esta pequeña introducción del poblamiento de América, la teoría más aceptada, bueno, existen muchas teorías sobre lo que es el poblamiento en América. Sin embargo, la más aceptada es la que mencionamos aquí, donde los primeros pobladores, se dice que llegaron a través del estrecho de Bering hacia Alaska. Empezaron a poblar lo que fue la parte de Norteamérica. Posteriormente, lo que nosotros ocupamos en nuestro país, que es México, también empezaron a poblar lo que fue la parte de Centroamérica. Y así se fueron hasta la parte sur del continente, desde Perú, Colombia, Brasil y cada uno de los países que se encuentran hacia el sur. Bueno, ahora me gustaría que viéramos un pequeño video sobre lo que es el poblamiento de América, el cual presentaré a continuación. El video se titula El poblamiento de América y sus culturas. El poblamiento de América y sus culturas. La glaciación fue un proceso de enfriamiento global que llegó a su grado máximo, en el mundo, hace 20.000 años. La congelación de las aguas generó un avance de los hielos sobre gran parte del continente americano. A partir de este momento se puede inferir que América estuvo integrada al continente asiático por el norte y al territorio antártico por el sur. 20.000 años atrás, el clima era extraordinariamente frío, fue el momento más frío de los últimos 150.000 años. Y por lo tanto se formó mucho hielo en los polos y en las montañas y el nivel del mar bajó 130 metros. Así que había muchos lugares para poder caminar entre Asia y América y Bering es la única comunicación posible con Asia. Cuando se produjeron los deshielos, los pasos que unían los continentes desaparecieron y la humanidad se dividió en dos mundos que se ignoraron mutuamente para reencontrarse, al menos oficialmente, hace algo más de 500 años. A ambos lados de ese puente de hielo el hombre tuvo la oportunidad de crear un mundo soñado. Para la mayor parte de las teorías que creen que el origen del hombre es producto de un proceso migratorio, el Estrecho de Bering fue la puerta de entrada al continente. Por allí habrían llegado los primeros grupos de cazadores en recolectores. Su existencia se confirma fundamentalmente por los hallazgos arqueológicos de Clovis y Folson. Los paleoindios quedan circunscriptos a donde vivían los grandes animales y ahí terminan por extinguirse. Ellos extinguen la fauna y por consecuencia se extinguen ellos mismos, ¿no es cierto? Si los paleoindios se extinguieron, ¿de dónde descienden entonces los pueblos de América? Las características morfológicas de la mayoría de los pueblos originarios de Latinoamérica son de indudable origen asiático. Y corresponden a un segundo grupo de emigrantes que también habría llegado por Bering. El amerindio. La característica típicamente asiática es interpretada actualmente como una característica de adaptación al frío extremo, sobre todo la región facial superior. Por eso es que los indígenas que encuentran los españoles cuando llegan son tan parecidos a los hombres del noroeste de Asia. Las opciones de entrada al continente americano son al menos cinco. La ruta de Bering e Islas Aleutianas, la más aceptada por los investigadores. Por el Pacífico Central desde la Polinesia, lo que podría explicar los antecedentes morfológicos del paleoamericano. Por el norte europeo. Por el sur de Europa o el norte de África, hasta las costas del mar Caribe. Y finalmente, por el sur continental a través de un eventual puente antártico que conectó Australia con Sudamérica. Esta última es quizás la que ofrece menos sustento científico. Las otras, en cambio, son un campo fértil para formular hipótesis y arriesgar algunas atrevidas conclusiones. Si una canoa avanzara desde Bering, bordeando la costa a razón de 30 kilómetros por día, podría haber alcanzado el fin de los glaciares en tan solo 200 días. 500 días le hubiesen bastado para alcanzar la isla de Tierra del Fuego, al extremo sur del continente americano. Aquel hombre que habría llegado por Bering hace 35.000 años, consumió al menos 25.000 para establecerse en la nueva geografía. Los milenios futuros producirían transformaciones inimaginables. Y los hombres, aprovecharon los recursos vegetales y subsistieron de la caza de animales pequeños. La recolección intensiva los llevó a hacer reservas de productos silvestres para su alimentación, lo que les permitió establecerse en un mismo sitio por temporadas más largas. No se sabe exactamente cómo se inició la agricultura en el México antiguo. Algunos piensan que empezó con el cuidado de las plantas silvestres que servían para conservar, y no se sabe exactamente cómo seете en el próximo vídeo. Gracias. Muy bien, como pudimos ver en el video, nos muestra varias teorías en las cuales se sustenta la ciencia para determinar cómo fue que se pobló el continente americano. Si nos podemos dar cuenta, la más congruente o en la cual se pudiera tener un mejor sustento es la del Estrecho de Beria, donde se menciona que los mares disminuyeron y como consecuencia los pobladores pudieron pasar por ese estrecho y empezar a poblar lo que fue el continente. Bueno, ahora esto lo menciono como introducción porque, bueno, en el bloque número uno se trabajó lo que fue la parte de por qué estudiamos la historia, de cómo fue que se pobló nuestro continente. Entonces, a partir de ahí podemos continuar con los diferentes asentamientos que fueron surgiendo durante la historia de nuestro país. Ok, a continuación, vamos a ver lo que son las sociedades del México Antiguo. Después del poblamiento en América, de los nómadas, de todas estas tribus o culturas que estaban en constante movimiento, podemos encontrar la primera etapa de lo que es ya la formación de Mesoamérica. Esa primera etapa la llamamos o la conocemos como etapa lítica o periodo arcaico, el cual dentro de sus fases tiene tres horizontes. El primero que encontramos es el horizonte arqueolítico, como lo podemos ver en la primera imagen, ahí, por ejemplo, dice que el horizonte arqueolítico se encuentra ubicado aproximadamente hace unos 20.000 años antes de Cristo y se podría considerar, perdón, 20.000 años antes del presente y se podría considerar que en ese horizonte los nómadas lo que hacían más era la colección de productos vegetales y animales y se podría decir que había muy poca dependencia a lo que era la cacería, ya que en su mayoría los habitantes se dedicaban a la recolección de vegetales y animales también, sin embargo, no era como algo muy frecuente. Había baja demografía y relaciones débiles debido a que, como lo mencioné, había un constante nomadismo. ¿Qué significa el nomadismo? Bueno, pues que los habitantes están en constante movimiento y no tienen un asentamiento de manera fija. Ok, dice también que en este horizonte la unidad social estaba normada por el sistema económico de la apropiación directa. ¿Qué quería decir esto? Que, bueno, los habitantes tenían sus propios vegetales, sus propios animales, ellos se encargaban de organizarse para que, obviamente, les durara el tiempo necesario para poder subsistir. También pudiéramos decir que en esta época se empezaron a construir algunos artefactos de piedra y algunos huesos asociados con los fósiles de animales, como, por ejemplo, los mamut. Y, bueno, en este primer horizonte podríamos decir que existía como principal característica el nomadismo. En la segunda, en el segundo horizonte, vamos a encontrar lo que es el cenolítico. El cenolítico, bueno, este surgió aproximadamente 14.000 años antes del presente y una de sus principales características era que existía una economía de cazador. O sea, ¿qué quiere decir? Que se dedicaban a la caza constante y, bueno, la cacería dice que tuvo un papel más importante que antes. Aún así, bueno, no se descuidó la parte de la recolección de vegetales, que también, pues, era una actividad que definitivamente les ayudaba mucho a los pobladores o a los habitantes para poder subsistir. Esto debido a que los productos eran más diversos y abundantes que los que proporcionaba la propia cacería. ¿Qué quiere decir? Que existían un poquito más de amplitud en cuanto a lo que eran los vegetales que en cuanto a los animales. Por último, en esta parte de la etapa lítica o también, como se los había mencionado, conocido como periodo arcaico, tenemos lo que es el horizonte protoneolítico. Y este horizonte protoneolítico surge, bueno, hubo un amplio desarrollo de la agricultura. Como consecuencia, se podría decir que en este horizonte ya hubo un mayor asentamiento en cuanto a sus habitantes. Por tal motivo, bueno, hubo mayor conocimiento sobre lo que fue la flora y la fauna, debido a que ya, como tal, ya estaban mejor organizados los habitantes y ya no eran tanto el nomadismo, sino ya se empezaba a hacer un cierto acercamiento hacia las tierras, hacia los territorios donde ellos mismos se sentaban. Bueno, de igual forma, pues comienza lo que es la etapa de la cerámica. Después de ya de mucho tiempo de nomadismo, surge esta parte de que empiezan a construir o a fabricar más bien figuras con cerámica. Ok, después vamos a pasar a la siguiente lámina. Vamos a ver ahora cómo fueron evolucionando las culturas. Bueno, ya lo que ustedes pudieron haber revisado, nos pudimos dar cuenta que después de esta etapa lítica o periodo arcaico, existen diferentes fases o etapas que pudiéramos llamar, por ejemplo, la primera fase, la del periodo formativo o preclásico. Posteriormente podemos encontrar lo que es el periodo clásico y por último el periodo posclásico. En cada una de estas fases o etapas, que obviamente cada una de ellas tuvo diferentes años, por ejemplo, la etapa preclásica aproximadamente surgió entre los años 2500 antes de Cristo y hasta los años 200 después de Cristo. La etapa clásica, a prox, surge de los años 200 después de Cristo hasta el 900 después de Cristo y la etapa postclásica podría decirse que surgió de los años 900 después de Cristo hasta la etapa de la conquista, que será el siguiente tema que trabajaremos. Bueno, aquí en esta lámina podemos ver la etapa de los grupos, por ejemplo, la primera etapa, vamos a ver esta imagen como una línea del tiempo. Por ejemplo, en la etapa de los grupos nómadas, aquí menciona que son periodos de los recolectores o cazadores que surgen entre los años 20.000 y 5.500 antes de Cristo, donde aquí pudiéramos detectar o pudiéramos clasificar de manera correcta lo que es la etapa lítica o periodo arcaico. Posteriormente empiezan a surgir ya comunidades sedentarias después del horizonte protoneolítico, donde ya se deja el nomadismo y empieza el sedentarismo. Podríamos decir que ya surgen dos periodos en esta etapa. El primer periodo podríamos decir que es el periodo agrícola incipiente, que de cierta manera ya se empieza a tener conocimiento de la diferente flora que se tiene en sus cultivos. Surge entre los años 5.500 y 2.500 antes de Cristo. Y posteriormente tenemos el periodo agrícola aldeano, que ya aquí viene ya con construcción de casas, de aldeas sobre todo, perdón, y surge entre los años 2.500 y 1.200 antes de Cristo. La siguiente etapa de nuestra línea del tiempo podemos encontrar lo que es la etapa de los pueblos y los señores teocráticos. Aquí, por ejemplo, algo que pudiera yo resaltar es, cada una de las culturas que surgieron en Mesoamérica, cada una de ellas tenía diferentes creencias hacia sus propios dioses. Y por ejemplo, el primer periodo, que podríamos decir que es el periodo de los centros ceremoniales, surgen entre los años 1.200 antes de Cristo hasta los años 200 de Cristo. Que aquí pudiéramos ubicar en esta época y en lo que es el periodo agrícola aldeano, podríamos ubicar lo que es la primera etapa del preclásico, donde surgen diferentes culturas, como por ejemplo los Olmecas, los centros más importantes en este caso de esta etapa, por ejemplo los Olmecas en Veracruz y en Tabasco, que podría decirse que fue una de las culturas más grandes que pudieran haber existido en la época preclásica. Posteriormente tenemos lo que son el periodo de las ciudades urbanas, después de este tipo de asentamientos con centros ceremoniales, surge el periodo de las ciudades urbanas, que está entre los años 200 y 900. Aquí por ejemplo podríamos recordar, dentro de lo que hemos visto en historia, que existe lo que es la ciudad de Tenochtitlán, por ejemplo, con los Mexicas. O Mexicas, que puede ser que es una característica de estas ciudades urbanas que pudieron existir. Por ejemplo, también en esta época surgieron lo que es la cultura maya y algunas otras culturas. Tenemos también, por ejemplo, la etapa de los señoríos y los estados militaristas. Esta podría decirse que, bueno, es la última etapa antes de lo que fuera la conquista de los españoles a nuestro país. Y aquí podemos encontrar los periodos. Por ejemplo, el periodo preimperialista, que surge entre los años 900 y 1300. Después de la creencia de dioses por las culturas, vienen lo que son los preimperios. ¿Qué significa esto? Bueno, ya después, cercándose a lo que es la conquista, los españoles forman sus propios imperios. Asimismo, existen anteriormente personajes en la historia que son los que gobiernan cada una de las ciudades que existían en época prehispánica. Bueno, luego, por último, tenemos el periodo imperialista antes de lo que es la conquista de nuestro país. Ahora vamos a pasar al siguiente tema, que, bueno, ya después de esta línea del tiempo, vamos a ubicarnos en lo que es la conquista de México. ¿Qué es la conquista de México? Bueno, la conquista de los españoles en América se realizó con una celeridad y una pujanza impresionante. Bastaron cinco décadas después de la llegada de Cristóbal Colón para que los españoles se extendieran como conquistadores victoriosos sobre las islas y el continente. Las Antillas fueron exploradas y una numerosa colonia se establece en Haití. Entre 1519 y 1519 se consuma lo que es la conquista de nuestro país, la conquista azteca. En aquella época esto solo era posible en un país en el cual confluía en la vitalidad del feudalismo tardío, pero victorioso. Y el entusiasmo joven de un capitalismo nacido de manera prematura en las costas del Mediterráneo, que habían de desarrollarse a profundidad un siglo después. Bueno, como pequeña introducción de lo que es la conquista de México, podemos identificar que el primer hecho que podemos recordar es el que surgió el 12 de octubre de 1492, cuando Cristóbal Colón, por coincidencia o por extrañeza, llegó al continente americano y descubrió América. Bueno, después de descubrir América y ver que en el continente existían diferentes culturas, diferentes creencias, costumbres, pues Cristóbal Colón regresó a España y posteriormente se mandó la primera expedición a nuestro continente en el cual, bueno, se hicieron los primeros intentos por conquistar nuestro país. Y posteriormente, bueno, después de varios intentos, lograron conquistar México en nuestro país en 1521. Vamos a ver ahora un pequeño video de lo que es esta parte de lo que es la conquista de nuestro país. Igual, vamos, dura aproximadamente como dos minutos, dos minutos y medio, y posteriormente en este mismo video tenemos otra parte de lo que es la Nueva España. Sin embargo, es un tema que trabajaremos más adelante. Ok, entonces, vamos a ver este pequeño video y ahorita hago mis conclusiones. 1503, se crea la Casa de Contratación de Sevilla, que se encarga de regular los asuntos coloniales, de otorgar los permisos para efectuar viajes y autorizaciones para residir en la Nueva España. Cuba fue el punto de partida de las expediciones organizadas por el gobernador Diego Velázquez. La tercera expedición fue llevada por Hernán Cortés en 1519. Antes de partir, Cortés tuvo desavenencias con Velázquez, pero aún así emprendió el viaje. En Centla, sobre el río Grijalva, Cortés triunfa. Recibe a Malintzin o Malinche, quien hizo de traductora. Cortés funda la Villa de la Veracruz, primer ayuntamiento en México. Los embajadores de Moctezuma II intentaron disuadir a Cortés, pero los regalos sólo incrementaban el interés en Tenochtitlán. Por fin, los españoles llegan a Tenochtitlán y son recibidos como dioses. Diego Velázquez envió a Pánfilo de Narváez para capturar a Cortés, quien salió a su encuentro dejando al mando a Pedro de Alvarado. Pedro de Alvarado masacró a cientos de mexicas durante una fiesta. Cortés regresó a Tenochtitlán y obligó a Moctezuma a calmar a los aztecas, pero estos lo apedrearon y Moctezuma muere. A este suceso se le conoce como la noche triste. Cortés reestructuró sus estrategias en base a las alianzas con los tlaxcaltecas. Cortés sitia a Tenochtitlán, dejando a la ciudad sin recursos de agua ni comida. A principios de 1521, Tifláhuac es nombrado el nuevo Tlatuán, pero muere de viruela. Cuauhtémoc es nombrado el sucesor. El 13 de agosto de 1521, tras la captura de Cuauhtémoc, se consuma la conquista. En este pequeño video, ustedes pueden ver lo que es la parte introductoria de la conquista de México. Los primeros acontecimientos que surgen, por ejemplo, en 1502, Moctezuma II ocupa lo que es el trono Mechica, que podría decirse que es el máximo cargo que se le puede dar a una persona o se le daba a una persona en esa época. Entonces, Moctezuma, en 1502, ocupa ese cargo. En 1503, por ahí se dice que se establece lo que es la Casa de Contratación de Sevilla. Y obviamente, este es uno de los hechos importantes, por eso sí, en la historia. Asimismo, como les he comentado, fueron varias expediciones, hasta la tercera expedición, que fue en 1519, hecha por Hernán Cortés. El 8 de noviembre, Cortés entra a lo que es Tenochtitlán, y se establece lo que es en España el Consejo de Indias. Este consejo, en especial, podría decirse que lo que se determinaba era, después de haber conquistado, qué es lo que se iba a hacer con el territorio. También existen otros acontecimientos después de esa tercera expedición. En 1520, por ejemplo, muere lo que es Moctezuma. Por ahí ustedes en el video pudieron escuchar el nombre de Tlatuánic. Tlatuánic se le daba ese nombre o sobrenombre al máximo jerarca de la cultura, el cual, por ejemplo, al morir Moctezuma II, quien lo sucede es el Cuitláhuac, y posteriormente, bueno, el más conocido y quien duró más tiempo fue Cuauhtémoc. El 1 de julio, los españoles huyen de Tenochtitlán, y bueno, aquí es a lo que también se le consideraba como la noche triste. Ya por último, en 1521, bueno, comienza lo que es el sitio de Tenochtitlán, el 13 de agosto se rinde lo que es Cuauhtémoc, y a partir de ahí se toma la ciudad de Tenochtitlán, por los españoles, y a partir de ahí empieza una nueva era que podríamos considerar y que es conocida también como la Nueva España. Bueno, esto es el tema del día de hoy. Espero les haya servido para poder recapitular todos los temas que se han visto hasta el día de hoy en el bloque número 1 y el bloque número 2, esperando, bueno, haya sido de su agrado esta presentación. No me queda más que agradecer su atención y espero, bueno, que sea de mucha utilidad lo que sí ha presentado. Que pasen muy buenas noches y seguimos comunicación. Gracias. Gracias. Gracias.